1. Una doble lluvia de meteoritos simultánea iluminará el cielo del planeta. Actualidad y noticias del mundo. Dos lluvias de meteoritos, liridas y pipúpidas, alcanzarán su auge durante los próximos días de forma simultánea. El evento promete ser un bello espectáculo ya que, al chocar con la atmósfera terrestre los meteoros se encienden e iluminan el cielo, lo cual viene en ocasiones acompañado de explosiones. Las lluvias de meteoritos liridas y pipúpidas, que iluminan los cielos desde el 15-16 de abril, alcanzarán su apogeo las noches del 22 y 24 de abril respectivamente. Las partículas de polvo de la cola del cometa C-1861 G. Un Thatcher que componen las liridas parecen nacer desde la constelación Lyra, por lo que el fenómeno se observará mejor desde el hemisferio norte. Sin embargo, la lluvia de meteoritos será visible desde cualquier lugar del mundo. El evento astronómico puede ser un auténtico espectáculo puesto que estos meteoros tienen potencial para ser muy polvorientos y presentar colas brillantes que parecen colgadas en el aire. Además, en ellos a veces se producen explosiones similares a fuegos artificiales. La segunda lluvia, Pi Púpidas, procedente de la constelación Pupis, se verá mejor desde el hemisferio sur. Esta la componen los restos del cometa 26P barra Grieguesk-Geyerut y sus luces tienen un color amarillento. Actualidad y noticias del mundo.